Música Me sostienes en tus ojos A tu manera especial Me pregunto como sabes Las cosas que nunca digo No puedo imaginar la vida Sin ti a mi lado Y al poder de tu amor Es todo lo que necesito esta noche Cuanto te amo 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 Sé que ha habido momentos En los que te he causado dolor Los cambiaría a todos Si pudiera empezar de nuevo Cuanto te amo Hay algo que debo decir Sé que es hora de que lo diga Sé que es hora de que lo diga Lo más dulce que he conocido O que alguna vez se ha llamado mío Empieza y me dice que es hora de que la vida es la vida de 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 Cuanto te amo yo, la suavidad de tus labios, el color de tu cabello, el recuerdo de tu tacto, permanece cuando no estás, lo seco de tu sonrisa. Cuando me siento triste, el significado de mi vida, todo comienza contigo, cuánto te amo, 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 cuánto te amo. Así que ven a mis brazos, recuéstate a mi lado, la luna siempre está ahí, para mantener nuestro amor encendido. Cuánto te amo, 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 cuánto te amo. Me sostienes en tus ojos A tu manera especial Me pregunto cómo sabes Las cosas que nunca digo No puedo imaginar la vida Sin ti a mi lado Y al poder de tu amor Es todo lo que necesito esta noche Cuánto te amo 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 Sé que ha habido momentos En los que te he causado dolor Los cambiaría a todos Si pudiera empezar de nuevo Cuánto te amo Hay algo que debo decir Sé que es hora de que lo diga Lo más dulce que he conocido O que alguna vez sea llamado mío Empieza y termina contigo Empieza y termina contigo Empieza y termina contigo 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 Sí contigo contigo Cuánto te amo 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 El recuerdo de tu tacto, permanece cuando no estás, lo seco de tu sonrisa, cuando me siento triste, el significado de mi vida, todo comienza contigo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Cuánto te amo, cuánto te amo, así que ven a mis brazos, recuéstate a mi lado, la luna siempre está ahí, para mantener nuestro amor encendido. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo.